En 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Dedícala al especial para el tremendo Calimba. La Sonora Matancera. ¡Ándale, diablito! Ya va a bailar la payasita, después de esta rola viene la música viva. Báilala, cante la arara, bailala, pero oye, báilala con su tambor. Báilala con su tambor, ándale para Cristian. Para Cristian Dix, que se va para el cabacho. Échale, échale a Cristian Dix. ¡Ándale, güera! Tambor, 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 que me llaman. Báilala con su tambor. ¡Saludos para Ivette y Lupe! ¡Que se les quiere de parte de Alejandro! ¡Olo, lo, 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 su tambor! Báilala con su tambor. ¡La Sonora Matancera! ¡La Sonora Matancera! ¡Ahí está la mamá de los pollitos! ¡La Sonora Matancera! ¡Cómo dice! ¡Báilala con su tambor, 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 tamborero! ¡Báilala con su tambor! ¡Ay, güey! ¡También es Don Lucho! ¡Báilala con su tambor! ¡Y el tremendo Gerardo Reyes! ¡Sí, señor! ¡Báilala con su tambor! ¡Para mi gente de Fiesta de Cumbia! ¡Báilala con su tambor! ¡Ahí está la familia Medero! ¡Báilala con su tambor! ¡Sí, señor! ¡Échale a Fiesta de Cumbia! ¡La Sonora Matancera! ¡Échale a Fiesta de Cumbia! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Ándale para la gente! ¡El barrio negro! ¡Y la gente de Santa María! ¡Échale! ¡Échale carisma! ¡Mira qué bonito baila el diablo! ¡Te quemaron las patas, güey! ¡Los que bonitos! ¡La Patancera! ¡Échale para la gente de La Partilla! ¡Qué sabor! Ya viene la música viva, viene la música viva Después se rola el Grupo Evolución Llegaron los malvivientes, la gente de Plaza Nueva Y los malditos infieles Hay cosas ricas que en ti baila Bailala con tu tambor Ándale Giovanni Pero tambor, tambor, tambor Bailala con tu tambor Hay cosas buenas que maneras de gozar Pero mira la rumba te está llamando Oye tambor, tambor Oye que sabón Cuba vive La sonora batancera Cuba vive La sonora batancera Y el sonido Sonido Para un rojo Para un rojo Si señor Échale mi gorila Esos malditos infieles Y la Monsan María Échale gorila Llegó la banda del Barrio Negro Y para mi compadre el Pisco Allá los malditos infieles Oye la trompeta Oye la trompeta La sonora batancera Para el puñado Para el puñado Prisco Así dice el mascafierro Rompe los vuelos Rompe los vuelos Estamos iniciando a sudar La sonora batancera Buenas noches Chalmita Sonido Para un rojo Se va Y ya viene la música viva Ya viene el grupo Evolución Viene el grupo Evolución La sonora batancera Últimos trompetos Baila la con su tambor Lo, 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 lo Su tambor Baila la con su tambor Hay cosas buenas Qué manera de gozar Baila la con su tambor Se va Baila la con su tambor Mira cómo baila la güera, eh Lo, 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 lo Su tambor Baila la con su tambor Órale pinches reyes Qué manera de gozar Baila la con su tambor Sonido Para un rojo Señoras y señores Vamos a continuar Rápidamente En este programa Y vamos a ir subiendo Vamos a ir subiendo de nivel Así es de que Nos vamos al escenario Nada más y nada menos Con la presencia De el grupo Evolución Con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video